Música Decisión informada Rumbo al referéndum aprobatorio ¿Qué cambios debe ver en la nueva constitución sobre la seguridad social? El cambio más importante es la universalización de la seguridad social. Esto es que las prestaciones no solo serán para los afiliados, sino para todas y todos. Con atención prioritaria para los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los jóvenes. En la constitución del 98, la seguridad social era solo para los afiliados, aunque se intentó que se extienda progresivamente a toda la población. Artículo 57 El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias. En la constitución 2008, las garantías de universalización son más claras. Artículo 369 El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural con independencia de su situación laboral. Por eso garantizar los recursos de los afiliados es una premisa. En la propuesta constitucional 2008 está expresamente prohibido disponer de los recursos del IES para otros fines. Artículo 372 Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menos cavar su patrimonio. Que los recursos de los afiliados no volverán jamás a financiar el pago de una deuda externa que en muchos casos es ilegítima en el Ecuador. El seguro social no se privatizará, se dice con absoluta claridad y se mantienen los principios de solidaridad, de subsidiariedad que permite que en el Ecuador construyamos un seguro en función de la calidad de vida de la gente. En los cambios propuestos en la Constitución 2008 existe un énfasis en los adultos mayores y jubilados. Infórmese. La nueva constitución la encuentra en www.asambleaconstituyente.gov.ec Decisión informada. Rumbo al referéndum aprobatorio.